Make it up, I'll pretend, raise a minute all that time Make it up, I'll pretend, raise a minute all that time Te quiero es pasajero y un nunca más se repite El dolor se hace ligero si un error se admite El apego es colega de los celos Y la distancia es la pega para echar de menos Si la esperanza fue la motriz que te llevó lejos La desilusión será raíz de tus complejos Lo cotidiano aburre y nos amarga la rutina Pero todos echan falta cuando todo se termina Hay quienes barnizan mientras otros tocan techo Hay ojos que granizan por tormentas de despecho Lo malo de recordar es que son felices los momentos que te hacen llorar Y lo bueno de llorar es que te recuerda que hay puertas que debes cerrar Y no abrazar el miedo que secuestra Un afecto que se lleva dentro Ese amor imperfecto que jamás se demuestra No ab Elizanero Dónde que cuando llegue al missions hay difícil Pero todos los jugadores no las dan las que descan Color Así que tú decí directement Surveyas Un afecto Tal glorificación Este evento C acredita Un afecto También Chloe Y 2011